Pensé que sí, pero bueno, no sé qué nos pasó Abrí mi corazón, todo cambió al decir la verdad Interpreto mal, veo una señal y en tus actos lo sé Vivo de ilusión, de idealización, solo fue lo que fui Mi amor fue como una explosión, que tu silencio detonó Simplemente te pedí amor, tú me diste nada Más que dolor, me da, más que dolor 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 Es cierto lo que dicen del amor, pierde el que ama más Interpreta un mal, veo una señal en tus actos, lo sé Vivo de ilusión, de idealización, solo fue lo que fue Mi amor fue como una explosión, en tu silencio de calor Simplemente te pedí amor, tú me diste nadar, más que el dolor Mi amor fue como una explosión, en tu silencio de calor Simplemente te pedí amor, tú me diste nadar Más que el dolor Simplemente te pedí amor, tú me diste nadar, más que el dolor Simplemente te pedí amor, tú me diste nadar Simplemente te pedí amor como un sci